¡Suscríbete al canal! El músico no dio detalles de cómo logró producir la canción en cuestión, pero se sabe que Michael Jackson dejó varias melodías sin terminar tras su muerte, en el año 2009, Drake, Don't Matter To Me, FT. Michael Jackson Foto, Cool KJ vía YouTube, el legendario cantante Paul Anka fue el encargado de trabajar en la canción al igual que en Put Your Head On My Shoulder, álbum en el que Michael Jackson y Paul estuvieron juntos. Pero el proyecto se dejó a un lado tras el éxito de Thriller, que se convirtió en el álbum más vendido de la historia. El álbum Scorpion hace su aparición un día después de la muerte del Joe Jackson, padre de Michael Jackson, Germen y Latoya Jackson. En una entrevista realizada el año pasado, Drake mencionó que él admiraba al cantante y era una inspiración para su música, también lamentó que sea calificado como «rapero». El álbum cuenta con 25 canciones, donde Drake sigue fiel al género del rap, pero también incursiona en algunas ocasiones en el pop. Michael Jackson canta en el álbum de Drake la canción «Don't Matter To Me». Foto, Music, Blog, Drake no ofreció detalles sobre cómo fue producido este tema, aunque se sabe que Jackson tenía varios trabajos sin terminar al momento de su muerte en 2009. Otro dueto póstumo de Jackson fue con la estrella pop Justin Timberlake, lanzado en 2014, «Love Never Felt So Good». «Love Never Felt So Good» de Justin Timberlake con Michael Jackson. Video, Michael Jackson vía YouTube, asterisco con información de AFP, podría interesarte, 5 joyas del cine de terror independiente para ver este finjar. Red Leto estará en nueva cinta de Spider-Man Guía para sobrevivir al Mundial, Fobia y Ritmo Peligroso en Concierto Gerardo V. M. 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 ¡Gracias!